hola mi nombre es eteisa bienvenidos a mi canal los que no estáis suscritos ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis suscribiros para que lleguen las notificaciones en el anterior vídeo se había comentado que iba a hacer un especial para el mes de septiembre en el amor y este tendríais que elegir entre el árbol de la vida el reloj el ojo turco en rosa y ahora vamos a ver qué quieren decir en el amor a que han elegido el árbol de la vida vamos a hacerlo así os parece vamos a ver qué quieren decir a los que habéis elegido el árbol de la vida especial septiembre para los que han elegido el árbol de la vida bueno tenéis mucho miedo abrir el corazón digamos a una nueva persona que os puede digamos llamar la atención pero estáis tan dolidos que le va a resultar muy muy difícil porque aún seguís pensando en digamos en la persona en vuestro ex de acuerdo entonces aquí dicen que ha llegado a la hora de que dejéis marchar al pasado y que dejéis entrar a esta persona nueva lo que pasa que estáis tan doloridos que aquello que os recomiendan también un poco es que os curéis vale entonces viajar un poco antes de empezar una nueva relación pero que puedes podéis amar sin sin miedo a ninguno pero tenéis que abrir oídos claro pero estáis muy dolidos porque ya digamos que hace tiempo que iba mala cosa pero el sitio es un poco oídos sordos porque ya os avisaron nos dijeron pero le quisisteis dar una oportunidad se la disteis pero volvió a pasar lo mismo aquí os anuncia una nueva persona que va a ser un amor un amor muy bonito y que va a ser una persona como que si ya la conoces es de antes no sé es de estas personas que empiezas a hablar con ellas y dices ay ya como me entiende que bien todo que o sea de maravilla como si os conocíais ves una relación carmen como si os conocíais de antes pero primero tenéis que curaros vale los que habéis elegido el árbol primero tenéis que curaros porque si no esta persona que va a parecer nueva que será muy bonito no vais a poder ir para adelante porque no estés curado le vais a dar una oportunidad a esa persona ya se lo habéis dado quizás se las volváis a dar pero me dicen me dicen que va a volver a pasar lo mismo se dispensando en vuestro ex pareja tanto chico chica me da igual eso cada uno que la copia de los suyos pero me dicen que ya os han advertido ya os ha pasado y si queréis dar otra oportunidad porque no si quedáis tranquilos o tranquilas pero que va a volver a pasar entonces en vosotros está el empezar un nuevo digamos un nuevo camino o no volver a seguir a retomar algo que veis que no funciona y va a aparecer una persona que desde luego nos va a quitar todas las penas pero todas o sea que hoy 10 no 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 tengo ganas igual ya que de no sé qué no sé cuándo yo ya conozco todo eso porque ya me lo dicen las consultas pero al final al final pasa bueno ahora vamos a ver a los que han elegido el reloj de acuerdo los relojes vamos a ver a la gente que ha escogido el reloj en el amor vamos a ver qué le va a pasar la gente que ha escogido el reloj para el mes de septiembre vais a conocer a alguien que vamos atracción química de 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 todo mi madre es que salió ya volcada vale los que habéis escogido el reloj vais a conocer a alguien que vos a más súper romántico sabes de estos amores románticos dicen a la gente que ha escogido el reloj va a conocer una persona bien os habéis liberado de alguien hace poco de una pareja que teníais que os absorbía todo y que os encontrabas como enjaulados con ellos además fue un amor o con ellas perdón no fue un amor no correspondido uno de ellos o sea o tú o la otra persona sentía mucho más pero a ti te estaban ahogando te estaban ahí no podías ya de necesitas salir de estar más salir de esa jaula necesitas aún salir porque hay algunos que ya lo han hecho pero estáis en el tramo ese de dejaros porque si os encontráis como estando en una jaula dando vueltas y eso no va para adelante y me dicen que bueno si aún no lo habéis dejado me dicen que esto está por destino entonces si necesitan más tiempo pues evidentemente pues pasará un mes dos meses pero que al final esto digamos se termina porque os tiene como como enjaulados no podéis hacer vuestra vida no nos deja llamar a nadie os tiene súper controlados entonces ves me dicen aquí también que hay muchos factores familiares por medio entonces es como si estuviese en una en una prisión en cuanto de ese cambio de acuerdo ese cambio de dejar estar esto todo que no es un amor sano para nada me dicen que os va a parecer esta persona que soy al principio una persona que os va a atraer vamos va a ser una cosa súper bonita iba a ser muy pronto pero primero tendríais que dejar tenéis que dejar digamos un poco este amor atrás hay gente que ya está digamos que ya lo ha dejado está en ese proceso y otras personas pues están intentando ya liberarse porque ya no pueden más porque ya se agobian lo que pasa que están esperando a que la botella rebose para ya decir mira cada uno por nuestro lado y se acabó y os aparece otra persona esto no sólo depende del mes de septiembre porque la gente que aún no ha dejado a esta otra persona que tiene que lo que tiene que que digamos está esperando a la última como digo yo a que salte de la chispa para decir mira se acabó ya entonces claro esto sí que se puede regresar porque va a depender más de vosotros y la gente que lo ha cerrado vamos ha quitado un peso de encima y encima es que encontráis el amor ya esto es para la gente que ha escogido el reloj en septiembre vamos para pasar al ojo turco rosa a los que han elegido el ojo turco que les va a pasar en septiembre a los que han elegido el ojo vamos aquí lo primero y es que está clarísimo primero que tienes que querer a ti mismo para atraer a alguien porque no te quieres nada o sea que te han dejado estás en con una bajo o autoestima muy que no es saludable entonces tienes que ponerte tú como digo yo en tu sitio y decir aquí estoy yo valgo mucho y hacer que te respeten vale entonces en cuanto pongas tú tus como digo yo tus condiciones tus espadas ahí delante diciendo hasta aquí no 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 paso más no paso más de esto hasta que llegue hasta que llegue simplemente y hasta que no hagas eso y te quedas a ti mismo porque encima te han dejado como si fueras un pil trazo como digo yo una o una pil traza como si no valieras para nada entonces tienes que quedarte a ti mismo primero quédate a ti mismo vais a conocer a alguien que va a empezar así digamos como como con tontería no filtré me mira no me mira me llama no me vale es verdad que también tenéis muchos problemas ahora familiares que os están impidiendo un poco el conocer a alguien porque me hablan de que tenéis una separación entonces estás en el periodo de esto de separación entonces es por eso os digo que estáis minados estáis como no tenéis autoestima por el suelo porque estás pasando muchos problemas porque tenéis una separación porque hay problemas familiares por culpa de separación es todo un cúmulo de sabes de cosas pero vais a conocer a alguien vale pero encima va a empezar como tontería como digo yo sabe como filtré hay si me llama no me llama como poco a poco vale mientras estáis separando y estáis firmado todo esto va a empezar así algo ya separados no estoy diciendo que estáis jugando dos a dos brazos simplemente que lo que pasa que lo vais a tomar más como digo yo pues va a ser un poco a ver cómo es la palabra va a ser un poco vuestro flotador porque ya te digo si estás pasando una temporada tan mala porque os estáis separando y hay muchos problemas hay muchos malos entendidos que claro primero estés ocupando de todo de todo esto de papeleos de los niños de que no tenga niños si no esté casado por padre ilegalmente no quieren no esto no estamos hablando de legalmente quedan una separación bien puede ser de una persona con la cabeza estado conviviendo una persona que estáis pasando una separación y que primero os tenéis que ocupar de los problemas que tenéis para solventar esta separación vale y sobre todo qué que os queráis a vosotros mismos que merece la pena que merecéis el amor lo que tenéis hasta ahora pues no era ya no el amor eres digno de ser amado eres digna de ser amada entonces quereros a vosotros mismo que no permitáis que nadie os diga os baje la autoestima porque valéis mucho valéis un montón y porque se acabe algo no no se termina no se vamos no se no se muere nadie hay que empezar de nuevo sé que es difícil pero aquí habla de que conoceréis una persona que no es que no la vayáis a tomar en serie no mucho menos pero que bueno os va a ayudar un poco a pasar este proceso porque como coqueteo como filtreo no digo que vayáis a empezar nada pero que os va a ayudar a este digamos a este proceso bueno amigos pues hasta aquí los que le quiero mejor turco rosa ya sabéis que esto lo que va a pasar en el mes de septiembre de acuerdo sabéis que el tiempo que es muy relativo puede ser septiembre septiembre y octubre pero bueno yo estoy pensando en septiembre siempre ya os he comentado que bueno mi canal es este teisa tarot si queréis alguna consulta privada tendría que ser vía whatsapp al 603 80 75 28 y también doy cursos entonces pero bueno si tenéis alguna consulta ya hablaríamos personal pero siempre primero vía whatsapp si no contestó a una hora contestó a otra no os preocupéis que yo estoy para para esto y si queréis que pregunte por alguna otra cosa o alguna que sea alguna curiosidad que tengáis cualquier cosa me lo decís que queréis que pregunte en la siguiente voy a volver con mi es no me pongáis nombres porque no va a preguntar por nadie en especial o sea estas son consultas generalizadas si queréis si queréis una consulta personal directamente tiene que ser vía whatsapp vale ya os diré cómo va cómo va la cosa y ya está pero siempre vía whatsapp aquí es todo generalizado no se pregunte por nadie pero bueno que me dices teisa porque las preguntas iban a volver mi es pregunto va a volver les pongo tres cosas y preguntamos teisa pregunta si va a encontrar trabajo pronto no voy a preguntar por ti pero va a preguntar escoge uno de los tres tal tal va a ser una pregunta general y generalizada vale y bueno hasta aquí mi lectura de septiembre ha sido un poco largo tenía que haber espaciado pero bueno me apetecía hacerla así un beso muy grande que os quiero y espero que que me sigáis me haría mucha ilusión y si no os ha gustado pues es evidentemente no me sigáis para que me vais a salir con todas las que hay además pero hay que quererse mucho uno mismo y hay que empezar a aplicarlo y nada y bueno en especial un beso muy grande una persona que yo quería quiero quiero mucho que que siempre la querré y que la llevo en mi corazón un beso muy grande no quiero decir nombres porque no es el momento ni quiero faltar respeto a nadie pero pero ha sido duro un beso muy grande cariño donde estés ahora sé que estás ya mejor un beso hasta luego un besito para todos